El papel de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo y evolución de nuestro Partido Conservador, que centra su doctrina en el valor de la familia como eje de la sociedad y en la defensa de principios éticos inalterables. El fortalecimiento de la familia como institución principal de la sociedad es el propósito esencial de la mujer conservadora. La pobreza y la inequidad en este país tienen cara de mujer. Por eso tenemos objetivos claros y compromisos fuertes, generando verdaderas oportunidades para cerrar esa brecha. Las mujeres conservadoras seguiremos trazando esa historia ahora en clave de desarrollo, por nuestros jóvenes y por nuestros niños, para ampliar sus capacidades y sus opciones. Por la igualdad social en el Partido Conservador, reiteramos el apoyo y fortalecimiento a la mujer rural. Como mujer indígena conservadora, seguiremos con el fortalecimiento de nuestras familias campesinas. Las mujeres conservadoras somos de ideas y de hechos. Ética, principios y valores identifican a la mujer conservadora. Estamos comprometidas con educación de calidad para cada colombiano. Como mujer conservadora, a trabajar por los niños de Colombia. Porque las mujeres conservadoras estamos decididas a buscar soluciones para Colombia, te necesitamos. En 1957 nos dieron el derecho al voto. Hoy tenemos el derecho a ser elegidas. Amigas, participando activamente en el ejercicio de la democracia, podemos lograr los cambios que la sociedad reclama. Trabajemos juntas por la protección de la familia, por una mejor sociedad, por la salud con calidad, por una vida libre de violencia, por el desarrollo económico, la paz y la justicia social. Desde el Congreso de la República hemos trabajado activamente para que con una visión de género podamos hacer verdaderas transformaciones sociales. Fortalecer la participación de la mujer en la política ha sido uno de los principales propósitos del Partido Conservador. Porque nuestro compromiso, es decir, no a la violencia, trabajamos porque el respeto sea una realidad para todas las mujeres en Colombia. Porque las mujeres sabemos que la educación es la solución para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas y para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. La vida moderna nos ha llevado a que debemos salir de casa y capacitarnos. Esto nos va a generar mejor calidad de vida y mayores ingresos en bienestar de nuestra familia y de nuestra sociedad. Por ser la familia una célula insustituible, debe ser defendida con todo vigor, porque es en ella donde se concibe y nace el individuo. Generar oportunidades y brindar garantías a las madres viudas, a las madres cabeza de familia, mejorará la calidad de vida de nuestros hijos. Garantizar una vivienda digna y propia para todas las familias, sin importar su condición económica, es una de las metas por las cuales trabajamos. Para que nuestros campesinos no sigan sembrando a pérdida, vamos a construir conjuntamente una política pública de desarrollo rural que les permita vivir dignamente y logremos industrializar el campo. Creemos que las oportunidades de emprendimiento y de trabajo deben pasar del discurso a los hechos. Construyamos en el presente un camino que permita un futuro mejor y de prosperidad para todos. ¡Súmense al Partido de Colombia! Soy Marta Lucía Ramírez, una colombiana que ha luchado desde muy joven para salir adelante haciendo las cosas de manera diferente y sin importar lo que digan los demás. Cuando desde pequeña le decían que una niña de una familia trabajadora nunca podría llegar lejos, se esforzó por lograr todo lo contrario. Cuando la cuenta del banco decía que sus padres no tendrían cómo pagar los estudios universitarios, su madre consiguió préstamos y Marta Lucía trabajó personalmente para pagar sus estudios y ser una profesional. Cuando se casó, los médicos le dijeron que su sueño de tener hijos no sería posible. Ella y su esposo no le hicieron caso ni a la ciencia, ni a la lógica, ni a la razón. Hoy ese sueño tiene nombre, María Alejandra. Y cuando se graduó de abogada y le dijeron que sin palancas nunca podría tener un buen puesto, les demostró que el trabajo honesto y bien hecho vale mucho más que cualquier apellido. Mientras era ministra de comercio, le dijeron que Colombia lo único que tenía para exportar era café y carbón. No lo creyó y logró que cientos de emprendedores exportaran sus productos y que conquistaran al mundo con su talento. También le dijeron que una mujer nunca podría ser ministra de defensa. No hizo caso y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo. En dos años logró recuperar las carreteras y devolverle la esperanza a todo un país. Llevan años haciéndonos creer que no todos podremos llegar arriba, que la política es para pocos y que depende de las maquinarias. Que no hay otra forma de hacerla y que nada los podrá cambiar. Pero se equivocan. Vamos a demostrarles que somos millones los colombianos que queremos trabajar bien por este país. Y que cuando nos unimos para cambiar las cosas, lo hacemos. Por eso quiero ser su presidenta. Marta Lucía Presidenta Partido Conservador Colombiano El Partido de Colombia Partido de Colombia Partido de Colombia